¿Por qué no se toca timbre? Bueno, por eso no se toca timbre, porque las operaciones tienen que ser radiales y no se tiene que ver, ¿por qué se me censura? Porque no se tiene que ver el dinero que se mueve después, las estafas que se realizan, cómo es el conjunto de acciones, ¿cachai?